No voy a la última, voy a la mía Llevo el pelo liao y la mira perdía Preocuparía por mi vida pero ya he guardado partida Así que haz lo que quieras pero desconfía De fumadón por el salvador Vacilo de camisas a cora Le sonrío al sol con mi hexagón Aunque se nuble, sé que mi momento es ahora Por eso resbalo, no pongo las manos Aprendo de lo feo y de lo raro Como un superhéroe estoy fumando en tu tejado Empezar de cero y retomarlo aparcado Ya no hay nada que me cunda Buceo por aguas profundas Demasiado peso sobre sus espaldas La mía va a doblar por otras vainas Ya tú, ya tú, ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!